¡Soy! Música Quiero decirte que te quiero, que me gustas mucho, mucho Y al momento que te escucho, se aboró el gran corazón Quiero decirte que te adoro, que te extraño tanto tanto Y que estoy, que no me aguanto, y que tú eres la razón Música No me contaron que quieres volver contigo Que mis caricias y mis precios te hacen falta Y tú lo muevas y dices, pero ya no me quieres Pero no te caes, que el orgullo te baja Y ya te dije que no doy lo que quieras Pues puedes pensar que y tú sola te abrazas A ti te ha caído, que ya sabes que la vida Tu otro no pida, tu otro viene y no levanta Lo que quisiera que mi te ayudas Pues siento pena y aunque es que soy muy feliz Yo solo quiero que tu piel no me gustas en mi vida Yo solo quiero que tu piel no me gustas en mi vida Que te detienes y que no va a ser sin tu piel Música No has encontrado que quieres vender contigo Que mis carencias y mis presos te separan Y tú no llegas y te escribes a lo que quieres Y no es que tu orgullo te levanta Tú ya te dije que no veo lo que quieras Tú no llegas y te escribes a lo que aguantas Aquí te ha estado, ya sabes que es la vida Lo que no tira, lo que viene y lo impacta Lo que quisiera que de mí te acordaras Pues siento pena y a veces que soy muy pobre Pues solo quiero que te vuelves de mi vida Tú te lo tires y que no manches mi poder Música 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 Música